¡Suscríbete al canal! 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 Eh, eh, oh dudut-dut mon nyonya, hampir aja jubil-jubil ke air, kalau kena air panas gimana? Meleboh dong jubil. Biarin, bagus. Kamu tuh ya, jadi pembantu selalu aja ikut campur urusan saya. Ikut campur apa sih nya? Tapi kan bikin. Tapi ada bagusnya juga, kamu ngelakuin itu. Jadi saya gak perlu capek-capek ngomong sama seluruh keluarga kalau saya ada hubungan sama Kevin. Bagus kamu. Oh my, my. Ya bagus dong nyonya. Berarti kan ada hikmahnya. Nah, pacaran nyonya jadi ngekucing-kucingan lagi. Iya kan? You know? You know, you know. Bagus. Dan lebih bagus lagi, kamu unfollow instagram saya. Karena sekarang juga saya mau blog instagram kamu biar kamu gak tau kehidupan saya dan gak kepo lagi sama saya. Blok nih. Yuh, blog 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 blog. Yang penting jubil masih bisa ngintirin nyonya aneta. Oh dudut mon. Blok blog blog blog. Ya udah, belok blog 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 blog. Ayo, di blog 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 blog. Nolong blog 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 blog. Halo mas. Kamu belum tidur? Belom nih. Mas Habi, kau belum tidur? Adah hal yang mau saya sampaikan ke kamu. Apa? ¿Para qué? Seperti que en un momento, Radita se va a quedar en un momento en nuestra casa. ¿Para qué? Ya. Radita se va a quedar en nuestra casa. Lleguida, se va a acabar con la operación. Ella también se va a quedar bien. Seperti que se va a quedar en nuestra casa. Ah, mas tunggu, mas tunggu. Mas Abi gak mikir-mikir dulu ya? Saya udah pikirin ini baik-baikin, Radita. Lagipula kalau dia ada terus deket kita, akan lebih mudah untuk saya untuk ngawasin dia. Mas, tapi kalau emang ini berhubungan sama Dharma, saya minta tolong sama Mas Abi. Tolong Mas Abi pikirin baik-baik. Ya. Ya udah kamu istirahat, kamu tidur ya. Ya, mas. Mas Abi juga ya. Ya. Amu tau gak? Aku gak besi pikir sama Mama. Kenapa sih Mama harus pacarannya sama Kevin? Mana sosokan mau lanjut ke pernikahan lagi? Bikin reveal banget tau gak sih, An? Dan aku juga yakin, si Kevin dekatin Mama itu pasti karena ada apa-apanya, An. Pasti itu. Ah, Reno. Kalau Mama kamu udah cintanya sama Kevin, kamu buat apa? Susah dipisahinnya. Ya, gak bisa lah. Tetep gak bisa. Aku gak setuju, An. Mau gimana coba? Temen yang umurnya gak jauh beda sama aku. Masa bakal jadi papa tiriah aku? Dih. Ang, tamit, Ang. Terus sekarang kamu maunya apa? Ya, pokoknya... Sakit, An. Maaf. Ya, pokoknya... Aku bakalan buktiin. Kalo Kevin itu bukan cowok yang baik buat Mama. Oke. ¿Qué? ¿Quién va a conocer con quién? ¿Quién? ¿Vid? чтобы ir a un ouro No, no. ¿Quién? Tocquier tal cosa con? No, tiene un problema con fundamental. ¿No? De mesa sigue sinayo con ti, estoy. ¿Gué? Lo que lo utiliza con tier interpretativo para pus tenemos mis pies así. Y porque son parejo con existen a nadie. si no, no lo puso. No, no es eso. Hay algo más importante. ¿Qué pasa? Es que... Brasileme que te acercie a darma de casa. ¿Por qué? ¿Por qué? Ya, yo también me agoté. Cuando escuché que me habíamos hablado así. Ya, alasada es porque... ...Darma aún no tiene lugar para ir. Y para que más fácil de aguantar. Ya, pero no sé, lafid... ...pelo menos que me parezca. Ya, yo no sé. Ya, yo no sé. Ya, mira, mira. ¿Qué tal es que tú? ¿Como yo mismo? Es tan fácil. Ya, pero si tal Oma y alguien también lo sabía. Ningún. Seguí bien. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!